Más de acuerdo de haber perdonado Me acuerdo de haber perdonado Me acuerdo de haber perdonado Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va No pasa nada Bueno, que no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilo, tranquilo Me ha pareado un jugado O sea, que me fue tu cachito Claro, que no pasa nada, mirad, si se pira, tronco Si se pira Padre Venga, pues vamos ya Como me alegro, chavales, te lo juro